Y vamos ahora con las noticias internacionales. Natalia López está con nosotros como todas las noches. Natalia, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Vamos a partir en Asia para contarles sobre las consecuencias del tifón Maizak que hoy azotó las dos Coreas. Hay más de 2.000 evacuados y un barco desaparecido con más de 40 personas que son buscadas intensamente. La nota es de Daniel Tears. El noveno tifón llegó a 51 kilómetros al suroeste de Busan a las 2 a.m. del 3 de septiembre. Como pueden ver aquí, las carreteras están bloqueadas debido a las inundaciones ya que el agua me llega a las rodillas. No se sabe si fue por la agresividad de este fenómeno, por tratarse del segundo tifón golpeando la península coreana en una semana o por otros motivos desconocidos. Lo cierto es que los medios oficiales de Corea del Norte se mantuvieron transmitiendo en vivo el paso del tifón Maizak por la zona, algo inusual en la televisión de ese país. A las 8 a.m. en Gwonsam esperábamos un máximo de 250 milímetros de lluvia, pero ya supera los 314 milímetros. Así mostraron las inundaciones y el nivel de destrucción que dejó este evento en Corea del Norte tras tocar tierra este jueves en la costera ciudad de Kinchek. No hubo víctimas ni daños en la construcción, pero muchas tierras de cultivo se inundaron bajo el agua. Pero antes, Maizak estuvo al sur de la península. En Corea del Sur, el tifón tocó tierra en Busan, donde una mujer falleció luego de que su departamento fuera destruido por las ráfagas de viento, que en esta ciudad alcanzaron los 140 kilómetros por hora. El tifón destruyó semáforos y arrancó árboles. Además, obligó a evacuar a más de 2.200 personas a refugios temporales y dejó a cerca de 120.000 hogares sin electricidad durante la noche. Las ventanas se partieron y el viento entró. Traté de mantener las ventanas juntas, pero fue imposible. Corré adentro y me cubrí con la esperanza de no lastimarme. Y si hay un lugar donde el tifón se vivió con mayor intensidad antes de llegar a las Coreas, fue en el mar de China Oriental. Allí se realiza una desesperada búsqueda de sobrevivientes del naufragio de un barco de carga con 43 tripulantes, en su mayoría filipinos, y unas 6.000 vacas. Gulf Livestock One se dirigía a China cuando fue alcanzado por el tifón, por lo que emitió una señal de socorro el martes por la noche antes de desaparecer. Desde entonces, solo se ha podido rescatar a un sobreviviente filipino. Y aunque se trata de fenómenos comunes de esta época en la zona, su intensidad ha generado sorpresa. Claramente son fenómenos que están alcanzando una mayor dimensión, están alcanzando una mayor violencia, producto también del cambio climático. De hecho, este tifón está, al menos hasta ahora, siendo el más potente de la época. Tras el paso de los tifones Babi y Maizak, la península coreana se prepara para la tormenta tropical Heisen, que tocaría tierra este lunes. Bien, seguimos en Estados Unidos con un nuevo registro que eleva aún más las tensiones raciales en ese país. Vemos en imágenes un hecho que ocurrió en marzo, pero que recién hoy se conoce, tras la presión ejercida por la familia de este hombre, un afroamericano que murió por asfixia a manos de la policía en Nueva York. ¿Qué pasó concretamente? Bueno, todo comenzó cuando el hermano de la víctima llamó a la policía pidiendo ayuda porque este hombre estaba teniendo un comportamiento errático por problemas mentales. Él estaba desnudo y gritando en la calle que tenía coronavirus. La policía llegó al lugar y pese a que este hombre hizo caso y no estaba armado, los agentes decidieron encapucharlo y eso finalmente hizo que se sufocara. Ya inconsciente, llegó en ambulancia y este hombre finalmente murió tras siete días hospitalizados. Este hecho provoca nuevas protestas en Estados Unidos y de hecho ha sido la presión tal y grande que ya se suspendió a siete policías de sus cargos. Hablemos de coronavirus porque la carrera por la vacuna se intensifica. Hoy el gobierno de Estados Unidos anunció que dos de sus farmacéuticas podrían tenerla lista a fines de octubre para distribuirla desde el 1 de noviembre. Claudia Reilich con los detalles. El 14 de agosto, Christine Kimmel, de 46 años, llegó hasta el centro de Texas para el desarrollo de medicamentos con una importante misión, ser la primera voluntaria de Houston en probar la vacuna de la farmacéutica moderna contra el COVID-19. Mi principal motivación es ayudar a sacar esta vacuna para que todos podamos tenerla. Dos semanas y media antes, el 27 de julio, el propio Donald Trump anunciaba que la biotecnológica estadounidense había comenzado la última fase de ensayos clínicos y que la ansiada vacuna estaría a fin de año. Pero ese plazo se adelantó y medios como The New York Times y CNN revelaron que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades pidió a los gobernadores estadounidenses estar preparados para distribuir la vacuna el 1 de noviembre, solo dos días antes de las elecciones presidenciales. No tiene nada que ver con las elecciones. Tiene que ver con la entrega de vacunas seguras y efectivas al pueblo estadounidense lo más rápido posible y salvar vidas. Hoy, en una conferencia online, el presidente de la compañía estadounidense Pfizer, que trabaja en conjunto con la alemana BioNTech en la vacuna contra el coronavirus, también hizo un importante anuncio. Esperamos que para fines de octubre podamos tener suficientes datos para decir si el producto funciona o no. Pfizer espera probar su vacuna en al menos 30.000 personas. Tengo que recordar que los estudios fase 3 requieren tener un mínimo vacunado de 10.000, 15.000 personas, pero además requieren que las personas vacunadas tengan una exposición a la enfermedad infecciosa por un periodo de tiempo para sacar conclusiones si la vacuna tiene finalmente el efecto protector que se espera. El pasado mes, Rusia hizo un anuncio similar al de Estados Unidos, asegurando que su vacuna Sputnik V estaría disponible en octubre, generando escepticismo entre los expertos. La gran diferencia es que las vacunas estadounidenses han completado las fases del proceso y publicado sus resultados en el registro de la OMS, mientras que hasta el 20 de agosto, en el mismo registro, los datos de la vacuna rusa solo llegaban a la fase 1. Quiero asegurarles a todos que en primer lugar no tenemos ninguna presión política, nunca presentaremos para autorización o aprobación alguna vacuna antes de considerar que es segura y eficaz. Además de las vacunas Moderna y Pfizer, otras como la de la Universidad de Oxford y tres chinas también están en su última fase, dando esperanzas frente a un virus que ha matado más de 870.000 personas en el mundo. Estamos todos cruzando los dedos para que llegue pronto una vacuna y se ponga fin a situaciones como la que hoy atraviesa Argentina, que lleva varios días registrando más de 10.000 nuevos casos de coronavirus. Sin ir más lejos, este jueves fueron fuentes oficiales las que advirtieron sobre un eventual colapso en los servicios de salud en algunas regiones del país. Recordemos que Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo y pese a que hoy no están confinados en un 100%, el presidente Alberto Fernández aseguró que no descarta regresar a una fase más restrictiva. Y terminamos con la pareja que pasará de la realeza a la televisión por streaming. Hablamos, ya los ven, el príncipe Harry y la duquesa Meghan, quienes en esta nueva vida como civiles ya dejados de la corona británica, firmaron un contrato millonario con Netflix, claro, para realizar series, documentales y películas. ¿Queremos poner el foco en las personas y en las causas alrededor del mundo? Dijo esta pareja a través de un comunicado. No se sabe cuánto exactamente le pagará Netflix, pero seguramente son varios millones de dólares que le servirán sin duda para mantener la mansión en que se compraron hace algunas semanas en California, un barrio donde comparten con Oprah Winfrey y varias artistas más en Estados Unidos. Con la creme de la creme, Juli López. Con la creme de la creme, exacto. Muchas gracias Natalia, buenas noches. Nos vemos, buenas noches.